A todas las personas que visiten la página web, que tengan muy en cuenta que la desmovilización sí es la salida, que tenemos muchas oportunidades, que la familia nos está esperando con los brazos abiertos, que hay muchas posibilidades de estudiar, de salir adelante. Hay que aprovechar lo poco o mucho que nos pueda apoyar los psicólogos, el personal de reintegración. Ellos con mucho corazón y con mucha amabilidad nos apoyan cada día. La Agencia Colombiana de la Reintegración nunca nos ha abandonado en el proceso. Siempre ha estado muy pendiente de que estemos bien, de que estemos bien con la comunidad, con la familia, en la educación. Entonces hay que valorar todo ese esfuerzo que está haciendo el gobierno nacional, aprovecharlo y salir adelante.